Una dinámica que es la que estamos llevando con toda la disciplina, una disciplina esta como el automovismo, que los muchachos ya han estado organizando con la categoría. Como dijiste, hay siete autos acá de Crespo que van a competir, hay otros autos también de la zona. Acá los felicito al trabajo que está haciendo Lautaro, congregando toda esta gente, ¿no es cierto?, como para que se sume una actividad más. Este fin de semana va a ser en el Autónomo Paraná, con una Copa Ciudad de Crespo. Nosotros obviamente también los acompañamos a eso. Es una forma también de, justamente eso, de acompañarlo en este trabajo que ellos hacen. Puedes hablar con ellos y te van contando, están entusiasmados y te van contando en su relato cómo ha ido creciendo la categoría, como vos decías, la categoría con más vehículos, con más autos. Entonces, bueno, creo que van por más. Y bueno, detrás de ellos, por supuesto, tenemos que acompañar a nosotros. Domingo no pudimos hacerlo por el tiempo. Había pilotos que hasta último momento querían ir al Pórtico. Pero bueno, no se pudo. Y bueno, hoy por suerte pudimos mostrar acá los autos, mostrarse los pilotos, bueno, acompañar al Autaro en este desafío de llevar adelante la asociación que nuclea estas tres categorías que están presentes acá hoy los autos. Y desearle lo mejor desde el municipio, por supuesto, como dijo Marcelo, apoyando toda esta iniciativa, apoyando a los pilotos. y deseándole a todos, sobre todas las cosas, un buen año y que sigan representando al Ciudad de Crespo de la mejor manera. Y la verdad que arrancamos bien, en el sentido de que, bueno, se pudo llevar adelante esta presentación que veníamos anhelando. Como dijo Miguel, estaba pactada para el domingo en el Pórtico, pero bueno, las cuestiones climáticas nos complicaron. Pero bueno, la verdad que este lugar es un lugar muy lindo que tiene la ciudad y agradecerle, ¿no es cierto?, a los pilotos que se acercaron, tanto a los que se pudieron acercar con sus autos. Sabemos que es complicado la semana previa a cada carrera, todos están trabajando, ultimando detalles. Están ultimando todo detalles, ¿no? Exactamente, y bueno, agradecerle a los que pudieron traer sus autos y a los que no y que están presentes también. Y sé que hay muchos que quisieran estar acá, pero están trabajando para poder estar el fin de semana presentes en el autódromo, así que bueno, la verdad que contento por poder arrancar de esta manera. Un año más y es un año muy complicado. Así que bueno, poniéndole el pecho, tanto nosotros como Comisión Directiva, los técnicos, los pilotos, la familia de los pilotos, la familia nuestra. Es muy grande lo que hay atrás del automovilismo, así que bueno, la verdad que muy contento de lo que estamos pudiendo lograr hasta acá.